Con su permiso, Presidenta. Compañeras, compañeros, hace unos momentos, algunas diputadas, algunos diputados han dicho, y en anteriores ocasiones, que en su momento el hoy líder del PAN avaló el asunto del fiscal carnal que hoy estamos echando para atrás. Y lo que nosotros hemos dicho es que qué bueno que Ricardo Anaya haya rectificado, que esa es una cualidad que en la política escasea, que se está acostumbrado en este país a no rectificar. Y lo digo porque en estos momentos, en el Senado de la República, se discute un tema que ya sucedió aquí, que es muy importante y que estamos apelando y llamando sí al PRI a que tenga la humildad y la grandeza y la estatura de miras para rectificar. No hay una autoridad más alta en materia de derechos humanos en el mundo que la que está en Ginebra y que hoy se pronunció contra el proyecto de seguridad interior, que dijo que es inquietante y que dijo que puede amenazar los derechos humanos de las personas porque da facultades a Fuerzas Armadas para actuar de manera arbitraria y para actuar sin contrapesos. Y esta semana, gracias a un dislate con el que por supuesto no coincidimos con el asunto de la amnistía a los líderes del arco, pero gracias a ese dislate, el PRI ya nos enseñó lo que quiere hacer en realidad con la ley de seguridad interior, meterla a la discusión electoral. Porque inmediatamente la prensa oficialista va y le pregunta a quienes dirigen las Fuerzas Armadas en este país que qué opinan de ese dislate y se pronuncia. Y ahora ya parece que en México o hay quienes están a favor de darle amnistía a los capos o hay quienes quieren darle manga ancha a las Fuerzas Armadas para hacer una tarea que constitucionalmente no les corresponde. Y no, señoras y señores del PRI, México no se debate en esas posturas absurdas, en esas posturas irracionales y México tiene la construcción en el Frente Ciudadano por México de una opción política sensata, inteligente, democrática y plural. Y aunque le duela al PRI y a sus aliados, la reforma para eliminar el pase automático del fiscal Carnán es posible gracias al Frente Ciudadano por México. Y dicen compañeros de otras fuerzas políticas que ellos proponen lo mismo. Pero en la plataforma que se registró ante el Instituto Nacional Electoral, en la propuesta programática, en las comisiones, sólo el Frente ha hecho suya la propuesta de una fiscalía que sirva, que por supuesto estamos de acuerdo, no basta eliminar el pase automático para construir una institución capaz de administrar y de procurar la justicia. No van a crear, como quieren hacerlo con la publicidad oficial, una realidad que no existe en el país. ¿Cuál es la postura de José Antonio Mid sobre el tema de la fiscalía? ¿Qué impulsó, qué idea impulsó sobre la administración de justicia cuando fue funcionario de Felipe Calderón o cuando fue funcionario de Peña Nieto? Es tan burdo lo que están haciendo, que nada más le da una vuelta a las revistas que traen en la portada Mid y viene la publicidad oficial del gobierno. Estas son sólo de esta semana. La publicidad de Pemex que tienen en la quiebra, que está mal administrada, que dirige una banda de corruptos desde el inicio de este sexenio, financiando la campaña de Mid. En todas y en cada una. En todos los periódicos, en todos los periódicos vienen sus gacetillas. ¿Y cómo le paga la prensa esa publicidad oficial al gobierno de Peña Nieto y del PRI? Con portadas para Mid. Pero, es tal el nivel de mediocridad del candidato del PRI que ni siquiera quieren inscribir a un patiño en la contienda interna del PRI para que haga pre-campaña. Porque capaz que en las encuestas el patiño le gana a Mid. Porque nadie lo conoce y los que lo conocen, lo conocen por dos cosas. Cuando fue secretario de Desarrollo Social, no sacó a un mexicano de la pobreza. Le pedimos al secretario de Hacienda, duplicó los impuestos en este país para los mexicanos y le recetó el gasolinazo. Aunque les pese, me queda tiempo. Y lo utilizo para decirle al PRI, se quedaron sin fiscal carnal y el primero de julio del 2018 se van a quedar sin presidencia de la República. Gracias, presidenta. Gracias. Gracias.